A ti te dicen el yo lo vi, yo te aseguro que yo no fui, tú me tienes que creer a mí, yo te lo juro que yo no fui. Un aplauso, un aplauso. Un aplauso, un aplauso. Virgencita, ya estoy aquí, ya me andaba por venir a mirar tus ojos. Un aplauso, un aplauso, un aplauso. Un aplauso, un aplauso. Un aplauso, un aplauso. Que venga el sentinela y también que se divierta, que estemos todos juntos, mañana Dios dirá. Y cuando el sol se asome y acabe con la noche, entonces Gavilanes es hora de pelear. Tus ojos ni siquiera voltearon hacia mí. Te vi sin que me vieras, te hablé sin que me oyeras. Y toda mi amargura se ahogó dentro de mí. Ya se divisa esa amargura, a ver cómo nos tratan allá pues. Arre que llegando al caminito, aquí bicho va mi burrita y aunque vaya enojadita, ¿por qué no le di su alfalfa? ¿por qué no le di su maíz? Arre, arre mi burrita ya no me hagas enojar, que ya pronto llegaremos y te voy a dar tu maíz. Arre, 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 arre que lo quieras, que ya pronto llegaremos. Arre. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!